Durante el segundo día de la vista preliminar en contra de Justin Acosta McGowan, quien está sumariado en la cárcel Las Cucharas de Ponce, por el asesinato de sus abuelos y otro anciano en hechos ocurridos, el pasado 30 de mayo en Cabo Rojo, el agente investigador del caso fungió como testigo principal. Como parte de su testimonio, el agente narró cómo el joven de 23 años confesó el triple asesinato. También dio a conocer cómo el victimario utilizó un machete y una piedra para asesinar a los envejecientes. Hablo de una piedra, según el policía, que nosotros cuestionamos de que eso sea cierto, pero lo que ellos demuestran es una piedra, demuestran un peñón que mide como tres pies y medio de alto y como uno, dos o tres pies de ancho. Yo dudo que ese policía pueda levantar ese peñón y mucho menos Justin, que tú lo viste, que es bien flaquito. A pesar que desde inicios de la pesquisa la defensa de McGowan alegó que el joven padece de facultades mentales, el tribunal determinó que es procesable. Sin embargo, el viernes la vista preliminar tuvo que ser interrumpida por un aparente percance de salud que sufrió el acusado. Justin no entiende. Nosotros en español hablamos ligero. Entonces la traductora tiene que hablar, hacer la traducción en inglés ligero. Y él no entiende ninguna tercera parte de lo que está pasando en el procedimiento. Además, los medicamentos que él toma, lo pone drowsy, le da sueño, y entonces él pierde la noción de dónde está. Todo eso junto lo afectó. Actualmente el Ministerio Público cuenta con cuatro testigos. La defensa ha radicado varias mociones, entre ellas una solicitando la remoción del fiscal de este caso. La defensa en un momento dado solicitó que se nos descalificara como testigo, como fiscal del caso, toda vez que él entiende que podríamos ser testigos. Y eso hasta cierto punto es correcto. Eventualmente yo podría ser testigo. Pero en esta etapa de los procesos, el Ministerio Público está sometiendo su caso a base de los testigos que tienen en los pliegos de denuncia. Y en esta etapa todavía yo no figuro como testigo de cargo. Por su parte, el fiscal José Arrocho explicó que con el testimonio del agente investigador, el Ministerio Público sometería su caso en esta etapa, como las fotografías y los protocolos de autopsia son admitidos en evidencia. Para Noticias Bóledo se les informaron Luis Pérez y Meilina Andújar.